Cientos de refugiados sirios han emprendido hoy el camino de vuelta a casa desde Turquía hacia Siria, como también lo están haciendo varios camiones con materiales de construcción. Según se hemos podido ver hoy mismo en este paso de Önyupinar, en la población turca de Kilis, a tan solo 60 kilómetros de la recientemente conquistada por la oposición Alepo, hemos podido ver como varios camiones cargados con sacos de cemento estaban cruzando desde Turquía en dirección a Siria. Lo hacen por varios motivos, pero sobre todo, como ha explicado hoy el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidane, Turquía espera tener un papel fundamental en la reconstrucción de Siria después de los 13 años de guerra civil, que terminaron ayer mismo después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que huyó de Damasco camino a Moscú. Fidane también ha hablado hoy de lo que espera que pueda ser la repatriación de los más de 3 millones de refugiados sirios que en la actualidad viven en Turquía. Hemos podido hablar con algunos de los que se marchaban hoy, muchos de los cuales hablaban de que tenían trabajos muy poco remunerados en Turquía y que probablemente continuarían teniéndolos en Siria, pero que para ellos el deseo de volver a casa con sus familiares, muchos de los cuales no veían desde hacía más de una década, era mucho más fuerte que el deseo de conseguir una vida y un trabajo más o menos estable y digno en Turquía. Por lo tanto, muchos están aprendiendo este camino de vuelta, en lo que se espera que sea un éxodo masivo. No ahora, aún es muy temprano y la incertidumbre es muy grande aún dentro de Siria, pero en los próximos meses y semanas incluso se podrá ver un flujo mucho más grande de los refugiados sirios que en los últimos 13 años de guerra abandonaron a su país y que ahora vuelven.